Hola, bienvenidos. Yo soy Maridy González y hoy os traigo un tutorial en colaboración con CoraProject. En el tutorial de hoy vamos a hacer un mini álbum con la colección Princess Garden. Empezaremos cortando 4 cartulinas de 29 x 21 centímetros y vamos a plegar a 1 centímetro, a 15 centímetros y después giramos la hoja y plegamos a 3 centímetros. De esta manera vamos a hacer los sobres que van a ser las hojas del álbum. Hacemos esto mismo en las otras 3 cartulinas. Os debe quedar algo así. Y ahora vamos a recortar el sobrante y los picos para hacer las pestañas. Cortamos este piquito. Aquí también cortamos en ángulo para hacer la pestaña. Aquí también cortamos en ángulo para hacer la pestaña grande y luego cortamos recto el sobrante. Toda esta línea la cortamos. Ahora vamos a marcar muy bien los pliegues. Y seguidamente pondremos pegamento o taqui en las pestañitas para cerrar el sobre. Y hacemos esto mismo en las otras 3 cartulinas. Vamos a construir 4 sobres. Para dentro de los sobres vamos a cortar 4 tarjetas de 18 x 13 centímetros. En un principio las corté a 20 pero me sobraba mucho. Así es que 18 x 13 centímetros y le perforamos el borde con una perforadora. Para las tapas del álbum voy a utilizar cartón contracolado de 2 milímetros. Lo he cortado en una medida de 14,5 x 21. Para las tapas voy a utilizar este papel que tiene unos colores muy suaves, muy bonitos y creo que me va a ir muy bien con la decoración que tengo pensada. Para las tapas voy a utilizar cartón contraron con una perforadora. Para las tapas voy a utilizar cartón contraron con una perforadora. Para las tapas voy a utilizar cartón contraron con una perforadora. Para las tapas voy a utilizar cartón contraron con una perforadora. He cortado 8 papeles de 17 x 13 centímetros y en 4 de ellos con un troquel voy a hacer un marco. Los 4 sobres van a ir decorados de la misma manera con un trozo de papel de 17 x 13 centímetros como este, al cual le he puesto un braz para que haga de cierre en las pestañitas. He puesto cinta de doble cara también y ahora vamos a pegar el papel aquí y vamos a continuar con la decoración. También cada sobre va a llevar dos pestañitas como esta de 14 centímetros por 12 y van a ir decoradas con un papel de 13 y medio por 11 y medio. Para decorar voy a añadir una tarjetita de la colección a la que he puesto un trocito de papel por detrás para que me haga de pestaña. Lo voy a pegar en una de las decoraciones y va a ir en la parte de delante de la pestaña primera. Pero antes de colocar las pestañas por detrás vamos a colocar este marco. Ponemos pegamento en forma de U en la parte de atrás y vamos a poner el marco en la otra cara del sobre. Voy a decorar cada una de las pestañitas por delante y por detrás con el papel decorado y voy también a pegar con pegamento o con taki lo que es la tarjetita que había hecho para decoración. Ponemos también taki por encima para que se pegue a la solapa y vamos a decorarla. ¡Suscríbete al canal! Y ya solo nos queda agregar las pestañas al sobre. Midiendo que esté cerca del braz para que quepan las dos. Recuerda que de esta misma forma van a ir decorados los demás sobres del año. Ya tengo todos los sobres listos y ahora vamos a marcar para poner un agujerito y un aire. He marcado el centro y del centro a la derecha 4 centímetros y del centro a la izquierda otros 4 centímetros. Ahora vamos a hacer el agujerito grande de la crop y vamos a poner un aire. Y hacemos esto mismo en los demás sobres. ¡Gracias! 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 Tomando como referencia uno de los sobres marcamos también en la portada y en la contraportada y ponemos también un aire. ¡Gracias! 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 Para decorar los tarjetones vamos a utilizar papeles de una medida de 18,5 x 12,5 cm. Con un stencil y pasta de textura en color dorado voy a decorar las tapas del álbum. Y con este sello tan bonito de Cora Project voy a marcar unas letras con cinta color gris. Y con un piso oscuro. Para decorar la portada voy a ir probando con diversos elementos las combinaciones. Después elijo la que más me gusta. Cuando ya lo tengo claro lo voy pegando todo con el pegamento para que se quede fijo. También he elegido una de las tarjetas que trae la colección. He cortado los bordes rompiéndolo y le he puesto un cartoncillo detrás para darle altura. Lo voy a colocar en el centro como título del álbum. Y ahora voy a ir añadiendo ya troqueles, flores, maderitas... Recuerda que tienen los eslaces. Todos estos productos en la cajita de información del vídeo. Veo globales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los intereses y además sig rushed. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Para uno de los marcos voy a utilizar los diecats de la colección Princess Garden. Gracias por ver el video. Y una vez terminado el álbum ya solo nos faltaba poner un par de anillas y también unos lacitos, unos trocitos de puntilla y el cierre que como veis le he puesto un lacito tapado con un chipboard de flor. En la portada y la contraportada también he agregado un bolsillo para guardar tarjetitas y le he pegado una puntilla en el borde. Como podéis ver ha quedado un álbum súper bonito y con mucha capacidad. Los tarjetones también podéis poner por lo menos cuatro fotos en cada uno y además de las pestañitas y los bolsillos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y esto es todo. Y esto es todo, espero que te haya gustado y si es así no olvides dejar un comentario, dale a like y compartir el video en tus redes sociales. Y ya me despido, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!